Hola como están gente, hoy estamos con un nuevo video para el canal, estamos aquí en un nuevo video tutorial que no me pide ningún suscriptor Estamos aquí en nuestro querido evento de Halloween de TDS, entre comillas de Halloween, bueno entre comillas XD Pero entonces dirás Antivirus, como porongas hago Lost Souls, y Antivirus que es Lost Souls Bastante sencillo, Lost Souls es el mapa, el modo de juego del mapa que acaba de salir actualmente de Halloween Pero es el modo difícil, se podría decir, el modo hardcore de ese mapa Y como lo activas, primero tienen que tener 4 tropas esenciales y estas 4 tropas las tienen que tener todos los jugadores Las tienen que tener, mini, tienen que tener mini, comandante, shotgunner y scout Entonces, comandante, mini, shotgunner y scout No importa el orden en que lo lleve, puede ser comandante, mini, shotgunner, scout O puede ser shotgunner, comandante, mini, scout O puede ser mini, scout, shotgunner, comandante O como ustedes quieran, solo tienen que llevar esas 4 tropas esenciales Antivirus, ¿puedo llevarla si es golden? Claro que si, es mejor incluso Tienes que llevar 3, en mi caso como yo la gané Llevamos 3 personas que tenían golden mini y una que no tenía golden mini En este caso nos quedamos muy cerrados a ganar Así que les recomiendo que si o si lleven golden mini Si no probablemente van a morir Y en que consiste este evento Es bastante sencillo El DJ lo ponen en el centro Luego comienzan a spamear minis por adelante y por atrás Y eso es todo, no es tan difícil Con el comandante, el COA infinito es bastante sencillo Y de ahí vendrían los scouts Antivirus, ¿puedo llevar golden scout? También puedes llevar golden scout Les recomiendo que solo uno lleve golden scout Porque necesitan golden scout para defender el early Y tú dirás, ¿cómo defiende el early? Bueno, pones 3 golden scouts El otro que ponga un avión atrás Y nada más Antivirus, ¿no es necesario la médica? No es necesaria la médica Es más, les voy a decir los lot outs con los que mi equipo ganamos Con los que gané con mi equipo Bueno, mi lot out fue Este, mini, comandante, scout, shotgunner y granja Y ese lot out lo tienen que llevar dos personas Porque dos personas van a tener que encargarse de farmear para los minis Luego la tercera persona va a tener que encargarse de llevar DJ O sea, lo mismo pero en vez de granja lleva DJ Y la cuarta persona lleva lo mismo Pero en vez de DJ lleva avión Tú dirás, ¿por qué lleva avión? Porque necesitamos defender la ronda 27 De los aéreos Y tiene que tener mínimo Tiene que el man apenas empiece Tiene que poner el avión Y tiene que tratar de mejorar avión al máximo Con otros dos aviones al nivel 4 O al máximo Y luego spamea 5 o 6 aviones al máximo Y ya con eso está todo Y luego comienza a spamear minis al 3 o al máximo Como quiera Y ya Ahí ganamos Técnicamente es sencillo No es difícil Les voy a proceder a mostrar la parte en donde ya ganamos Y les puedo mostrar de que Primera el man El boss ese stunea mucho Pero recuerden que si hacemos un spam increíble De minis y comandante No pueden No pueden contra nosotros Obviamente tienen que tener mucho cuidado con el stune Pero Sin embargo está bastante sencillo O sea Yo lo considero sencillo No sé ustedes O sea Comparado a Badlands El kickdraw de Badlands Eso está fácil O sea El kickdraw de Badlands está más difícil Se necesita Se requieren más Más tropas Más Más tropas específicas Incluso tropas de evento Entonces antivirus Es necesario llevar Sledger O Tóxico O lo que sea Para ralentizarlos No No es necesario A puro mini A puro mini DJ Comandante Y Nada más O sea Y las aviones para matar a los aéreos Si los aviones no matas a A los aéreos Antivirus Porque en vez de llevar avión No llevamos Ranger Porque el Ranger está muy caro Y no va a hacer el daño suficiente O sea Si va a hacer el daño suficiente Pero El Ranger está muy caro Créeme Es demasiado caro Para el dinero que te dan por ronda Ahí Es una caca Por eso se tiene que llevar Dos personas con granja Para que farmeen los minis Entonces Antivirus ¿Qué se hace? Dinos un concepto Esto es sencillo Para la ronda Para la ronda Donde viene Para las rondas iniciales Son Tres scouts Al inicio Tres golden scouts Al inicio Y luego Este Un ¿Cómo se llama? Luego un avión atrás Y ese avión Lo tienen que mejorar Al máximo Hasta donde pueda Y luego El chico Que puso los golden scouts Va a tener que poner En cambio Ya no golden scouts Sino dj No tiene que mejorar Los golden scouts Solo que Tiene que poner el dj Y el dj Lo tiene que poner A nivel 3 Y luego al máximo Tiene que maxearlo Obviamente Luego los de los minis Tienen que ahorrar Tienen que farmear Hasta la ronda 8 No Perdón Hasta la ronda 9 Y la ronda 9 La esquipean Dejan de farmear Les va a dar 1500 de dinero O más Algo así Y luego en la ronda 10 La esquipean Rápido a la ronda 10 Y les va a dar Los otros 1500 Van a tener 3000 Van a poner Dos minis Dos golden minis Los van a poner Más o menos Por el centro No en el centro Sino más o menos Donde les esté mostrando En el video Y este Y ya Eso es todo Con esos dos golden minis Se cargan al primer jefe Al segundo Y luego Esos golden minis Lo tienen que tener A nivel 1 Obviamente Para luego Cuando llegue la ronda 12 más 1 O sea la ronda 13 Ya Este Tienen que Mejorar Esos golden minis Tienen que Nomás es necesario Mejorar uno Pero yo les recomiendo De los dos Pero Mejoran esos golden minis Al nivel 2 Para que vean Detecten hidden Y así se cargan A los hidden Muy sencillamente A los hidden De la ronda 13 Y a los hidden De la ronda 15 Se los cargan Facilísimo Luego Como mato A los A los mystery Porque hay unos mystery Bien chetados Que tienen como 40 de vida 50 de vida Cada uno Y luego Spawnean bosses Ya pues Esos mystery Son bastante sencillos Simplemente Vas a tener que usar Los comandantes Ahí ya van a tener Que usar comandante Este Y luego uno Pero el comandante Lo tiene que poner La persona que esté Farmeando Una de las dos Personas que esté Farmeando Luego Para la ronda 19 Uno de ustedes Ya debe tener Un golden mini Al nivel 3 Si no tienen un golden mini Al nivel 3 Considérense muertos Porque viene un necromander Que spamea bosses Y como de 60 de vida Y entonces es demasiado Tienen que tener Un golden mini Al nivel 3 Más Y más El rugeo masivo Que les va a venir En la ronda 20 Y en la ronda 21 Van a tener que estar Muy concentrados Mejorando sus minis Al 3 Mínimo deben tener 2 o 3 minis Al 3 De preferencia 2 Este Y ya Eso es todo Luego se ponen a farmear Como locos Y Luego de eso Comienzan a spamear Más minis Al 3 Obviamente Ustedes farmean Hasta un punto Que digan Ya es suficiente Porque nos vamos a morir Entonces ahí Dejan de farmear Y comienzan a poner Más golden minis Al 3 Y ya Spamean Spamean Eso es todo Luego de los aviones El de los aviones Tiene que tener Sus aviones Ya al máximo En la ronda 27 Tiene que tener Mínimo 3 4 5 aviones Al máximo Para la ronda 27 Y ya Eso es todo O sea No es tan difícil O sea Les aseguro Que van a ganar De que van a ganar Van a ganar Pero Tienen que concentrar La verdad Tienen que concentrarse Y luego de ahí Este De ahí nada más Pues porque Simplemente Spam de Spam de Miniguners Comandante El DJ que debe estar Al máximo En la ronda Antes de la ronda 25 Ya debe estar ese DJ Al máximo Antes de la ronda 22 23 24 Debe estar ya Al máximo Ese DJ Y ya Nada más O sea De ahí Se la va a ser fácil Créanme El del DJ Una vez que pone el DJ Obviamente No sea tonto Que se tiene que poner ya Una vez que el DJ Ya esté al máximo Tienen que comiencen Spamear también Los golem minis Porque si no Escuchenme bien Si no spamean Los golem minis A tiempo Los va a matar Un necromander De la ronda 36 Creo No sé No me acuerdo Hay un necromander Muy chetado Que viene A darlo todo Y ese man Si te revienta Donde no estés Con el daño suficiente Te va a matar Créeme Y los comandantes Traten de mejorarlos Al 3 Y al 4 De preferencia Mejorarlos al máximo Porque es el 4 Pero Pero bueno Les deseo buena suerte Y Éxitos Adiós El comandante Vamos a morir No, no No, no Ese necromander Ese necromander Dios Ese necromander Por favor Dime que lo matamos No Se muere Se muere Se muere Se muere Sí, se murió No, ese no Ay, no Vamos Sí Con el necromander muerto Ya Está más que asegurado El necromander Ese estaba muy cheto La verdad Déjame No te voy a mentir Llene todo Acá adelante Mijín Acá póngalos Acá adelante Miren si se da cuenta Que aquí hay espacio Ay, Dios Hay un ejército Perúano acá atrás Hay un ejército horrible Acá No hay que dejar Que pase nadie Amigo Es el comandante Es el del centro Ah, bien No dejan interactuar Con los cobas No te olvides De los comandantes No sé Ah Tengo miedo Ah, comandante Muere Muere, muere, muere Muere Buenas, amigo Buenas Vamos a ganar Vamos a ganar Sí, sí Vamos a ganar Olvédate de la médica Tengo una idea Chicos Voy a sacrificar Una de mis minis Y la voy a poner acá Para que no nos stuneen Los warden Y cumaste Es para que no nos stuneen Los wardens Los warden Mira, mira, mira ¿Ves? Stunearon menos Exactamente Pero pongo las tropas Pero pongo las tropas Para que también las stuneen ¿Qué tropas? ¿Qué? No, solo uno Solo uno Solo uno Y basta Solo uno es suficiente Ah, mihin Mihin Los balones Mihin Uff Uff Creo que podemos Uy, ¿qué es eso? Uff Los matamos de milagro No sé qué está pasando Mira lo que nos viene acá Mira el rusheo Más que nos viene acá, amigo No hay médica No hay médica Comandante Americans No te olvides de los comandantes El COA está activado El COA está activado Confidente de Americans Se buggeó Se buggeó Stunearon a los COAs Estamos peleando Como que stunearon a los COAs Imposible Ni cagando A ver Ahorita, ahorita Se des-stunean Hubieron fallas técnicas Ya Dios Ahorita Estoy regulando Más o menos Por donde sale el warden Para que no nos vaya a dar de nuevo Vienen las sombras Ah, verdad, verdad Ya, se están bajando Relativamente fácil A las sombras Eso es bueno Yo sé que las sombras Tienen un montón de vida Dios Encima tienen 55% de escudo O sea que en realidad Tienen Tienen 15 mil Mira, mira, funcionó Funcionó Vamos, miniguner Te amo Bien, vamos, vamos Dios, el warden Tiene demasiada vida Amigo, dime que lo matamos O sea que Vamos a tener menos rango El DJ No puede ser, amigo Vamos a Bueno 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 Estos de acá atrás No necesitan DJ Así que estaremos bien Creo Creo Espero Espero que sí Ay, no, viene Mijin, mijin Ah, el screener Ah Ah Cuidado, muy bien Alejense de los De los comandantes Para que Américans Para que Américans Pueda activarlos No, no, no ¡Rájita, rájita! Ya, ya te vamos a ganar No, no te confíes El saxo está de nuestro lado ¿Tú crees? ¿Tú crees? Se nos cruzan mucho Se nos cruzan muchos Tranquilo, vamos a ganar Es cuestión de tiempo No creo No creo Ay, Dios Tengo miedo Tengo miedo Comandante 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 Ahí está, ahí está Oh, oh Sí, sí Sí, lo matamos Lo matamos Tenemos que matar Tenemos que matar Por favor, por favor Por favor, por favor Comandante, comandante Comandante, comandante Uy, creo que le hacemos el daño Sí, ya lo tenemos Casi la mitad Vamos Vamos Porque tiene 20% Tiene el 20% De escudo Me estuñó los hosts Ah Nos está trolleando Comandante, comandante Golden Minis Hay algo Amigo Amigo, por favor Comandante Lo tenemos tan poca vida Lo tenemos tan poca vida Conco, espérate Espérate Ay, no puede ser Otro comandante Vamos ¿Por qué? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Tiró una tarta ¿Qué hace? Se está desarmando Se está desarmando Ay, no, no, no Esto es malo 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 Venden a los de adelante Venden a los de adelante Pócalos atrás Mis bolas Mis bolas se va a morir Maten a esa perra Vámonos Dios, amigo Me cagué No puede ser Como lo hicimos De locos Estuvo muy difícil Sí, ¿eh? Alberto Por rego Sentido No sé Tú sabes que existe La palabra Chúpalo Tee ¿Qué cosa? Tee Lito Lito Agigas Gracias.